¡Libertad! ¡Libertad! ¡Obrero preso por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Obrero preso por luchar! Hemos andado incansablemente en la calle con la protesta. No solo en la presa, es a partir del 2018 que sepan a aquellos amigos que hacen la cola del SAIME y que le cobran unas multas criminales para poder darle su pasaporte. Sepan que en Venezuela el pasaporte es el más caro del mundo, porque los pasaportes se toman en consideración del salario, y hasta mucho, hasta el 10% del salario. Es aquí donde nos cobran los aranceles, y ahora que está el dólar por ahí, pretenden también cobrarles impuestos. Si te dan 20 dólares, te quieren quitar un porcentaje por eso. Y aparte de eso, nos cobran impuestos sobre la renta, sobre 7 bolívares que ganamos el salario mínimo. Y aparte de eso, nos matan de hambre con una pensión a nuestros hermanos y valientes jubilados y pensionados de 7 bolívares. Nosotros tenemos que reventar los paradigmas. Siempre en las organizaciones sindicales discutimos primero salarios y después discutimos pensión, pero el gobierno siempre justifica que si aumentan los salarios, se dispara la inflación. El salario que tenemos nosotros, la pensión, es como el control de cambio, que ellos no le paraban bola a nadie. Control de cambio, control de cambio hasta que lo liberaron. Y hoy el dólar del BCB es casi igual al dólar paralelo. El salario, periodista, son 7 bolívares, menos un dólar coma cinco centavos de dólar. Entonces, este petitorio nacional que venimos a consignar aquí, anuencia del despacho ministerial, no es para que lo engaveten, no es para nosotros. Sentamos en ese...